en un vídeo anterior hemos visto cómo realizar las tres capas bases por lo tanto simplemente vamos a ejecutar la acción de las tres capas base vale una vez que está ejecutada pues vamos haciendo el siguiente paso que es el siguiente cogiendo un pincel con color negro a una opacidad de 15 la dureza del pincel pues puede estar entre 20 50 y el tamaño pues dependerá de la zona que nosotros queramos aplicar en este caso quiero aclarar un pincel un poquito más grande y voy a aclarar las zonas oscuras esta zona que está aquí todo oscura que está más oscura que el resto pues quiero aclarar voy pasando poco a poco por toda esa zona que yo quiero aclarar esto también por aquí y toda esta zona del del mar o del río también no vamos a ver si hacemos un clic bueno el botón derecho mejor en la máscara y deshabilitar máscara capa vemos que sí que está haciendo en esa zona en la que hemos pasado no pero poco a poco no que vemos un gris muy clarito porque tenemos una opacidad del 15 pero la ventaja de esto es que se va haciendo poco a poco y no hace falta ser tan precisos a la hora de seleccionar no seguimos igual un poquito más sacando esa zona pincel algo más pequeñito esta zona también y esa zona del mar que yo creo que no ve que no he pasado no incluso esta zona de aquí que parece que está un poquito más más oscura no a esa parte de aquí también vamos a aclarar un poquito vale toda esta parte de aquí podemos aclarar también botón derecho deshabilitar máscara de capa y bueno eso es lo que hemos hecho en oscurecer pues vamos a ver qué es la parte que te queremos oscurecer en este caso pues por todas las partes claras vamos a ir pasando para intentar oscurecer las nuestra parte blanca un poquito aquí tal vez por supuesto que aquí habrá que darle bastante más 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 oscurecer 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 y todo aquí y todo tal vez por aquí toda esta zona que parece que se nos ha ido con la espuma del agua que vamos pasando toda esta zona blanca del barco oscurecemos un poquito volvemos a pasar vamos a dar con el botón derecho deshabilitar para ver un poquito lo que estamos haciendo ya vemos luego cómo poder recuperar pues algo más en esta fotografía pues quizás no no nos hace falta nada más el contraste está en 50 voy a probar un poquito más de contraste y vamos a ver con el al y clic en la capa a ver todos los pasos hechos hasta ahora vale una vez que hemos hecho esto vamos a aplicar una capa de niveles para ver si los mínimos son correctos vamos al rojo ok el histograma llega hasta las luces y llega hasta las sombras vamos al verde y lo mismo no hay que tocar nada quizás un pelín aquí no un pelín muy poco y vamos al azul y en las luces nada en las sombras también un pelín volvemos a capas y vamos a ver lo que hemos hecho quitamos vale sí que nos ha aplicado ahí se nota algo no cuál es el siguiente paso vamos a ver hemos hecho las tres capas base los niveles mínimos pero poco a poco con capas invertidas vamos cambiando pues colores o aclarando oscureciendo las zonas que creemos que creamos necesarias vale por ejemplo hemos dicho que toda esta parte blanca vamos a intentar recuperar textura no pues voy a hacer una capa de curvas voy a oscurecer un poquito y solo me fijo en esta zona que es por donde voy a pasar esa zona blanca igual hay que pasar un par de veces no vale voy a oscurecer un poquito esa zona y voy a aprovechar igual para también para oscurecer un poquito este este contenedor vale invertimos la capa con control y ahora con un pincel blanco en este caso voy a aumentar también esta zona vamos pasando por toda esta zona vale para intentar recuperar lo que había por ahí un pincel más pequeñito pasamos varias veces por esta parte de aquí un poquito esta zona de aquí también la vamos a intentar recuperar esta zona de aquí también hemos comentado antes todavía un poquito más por aquí le vamos dando le vamos dando vale nos vamos fijando en esta zona es que es donde está aplicando como va quedando la visera de este personaje pues también posiblemente necesitemos oscurecer un poquito y por qué no toda esta zona que parece que está blanca cuando vemos que es azul también le podríamos dar vamos a deshabilitar la máscara para bueno directamente la vamos a ocultar en este caso y vemos como bueno ha recuperado ciertas zonas le vamos a dar después otra otro viaje vamos a decir vale hemos dicho también que vamos a oscurecer un poquito pues esta zona vale este contenedor entero no vale vamos a recuperar también un poquito de aquí vamos a escurecer toda esta zona vamos a recuperar un poquito lo que hubiera por aquí vamos a pasar un poquito por aquí también le damos un control cero y ahora vamos a ver qué es lo que hemos hecho no vamos a ver cómo está aplicado todavía tenemos que recuperar más zona de aquí por tanto voy a hacer otra capa de curvas vamos a hacer lo mismo vamos a oscurecer damos que aunque oscurecamos al 100% no esa zona nunca se va a recuperar pero bueno vamos a intentar recuperar un poco más vale un poco más vamos a capas control y para invertir la capa y otra vez pues con blanco vamos pasando por esta zona vale seguimos pasando más o menos por los mismos sitios ¿no? o por lo menos por las zonas que queramos oscurecer ¿no? empiecen un poquito más grande toda esta zona de aquí también esta zona de aquí he dicho que esta zona de aquí también tengo que pasar por todas las zonas que quieras oscurecer quizás un poquito por aquí también vamos a dar ¿vale? y esto es lo que hemos hecho ahora ¿no? ¿que hemos hecho con estas dos capas? pues esto así estaba así lo estamos dejando así que vemos como ha cogido aquí un poquito ¿no? vale quizás este rojo si pienso que pues lo quiero cambiar un poquito a más saturado o menos saturado puedo ir a tono saturación vale veis que ahora claro lógicamente si saturo todos los colores se van a saturar pero luego solo lo vamos a aplicar ahí ¿no? nosotros decidimos que es lo que queremos ¿eh? bueno venga un rojo un poquito más intenso por ejemplo pues subo un poquito la saturación voy a capas invierto la capa y con blanco pues como antes voy pasando por aquí y se va a crear un poquito un rojo con más saturación ¿eh? como estamos como siempre estamos comentando a un 15% pues va a ser una cosa muy sutil ¿eh? no va a ser nada escandaloso ¿no? fijaos ahora como gana pues un poco ¿no? si creo que es poco pues siempre puedo volver aquí doble clic y darle no no un poquito más ¿no? vale vuelvo a capas vuelvo a hacer clic aquí y le sigo pasando un poquito más porque todavía no ha aplicado mucho ¿no? más saturación ¿eh? no le estoy dando más rojo en realidad sino más saturación en este caso al rojo porque estoy pasando por por la zona que era más más roja ¿no? y bueno pues hay un cambio a más saturado ¿no? este brillo de aquí del naranja y este brillo de aquí hemos dicho que igual queríamos eliminarlos ¿no? por ejemplo esos brillitos ¿no? pues vamos a hacer otra capa de curvas y vamos en este caso también a oscurecer ¿vale? bastante a ver si podemos recuperar más en esa zona control i ¿vale? y aumentando ahora un poquito esto ¡epa! perdón empiezo en algo más pequeño vamos pasando por aquí para que se le quita un poco ese brillo que es demasiado fuerte ¿no? bien ya le he pasado tres veces vale vemos ¿no? como ha cambiado ya no hay tanto brillo ahí y vamos a hacer lo mismo bueno aquí ¿no? he cambiado sin querer la herramienta le paso un poquito para quitar el brillo y bueno quizás no se pueda recuperar todo ¿no? lo de esa zona pues bueno es lo que hay ¿no? si la fotografía pues está demasiado sobreexpuesta en esas zonas ¿no? el brillo ha sido excesivo ¿no? por el motivo que sea vamos a ver si estamos haciendo algo algo estamos haciendo algo se recupera pero ya vemos que es posible ¿no? que se recupere todo ¿no? ¡epa! va a ser posible sin pasarse ¿eh? vamos a ver todos los pasos que hemos dado si estaba la fotografía así la estamos dejando veo aquí estas zonas demasiado oscuras y quiero recuperar un poquito ¿no? en el verde vale con lo cual vamos a hacer una capa de curvas y vamos a aclarar un poquito ¿eh? aclaramos vale vamos a capas invertimos y toda esta zona verde vamos a pasarle para aclarar ¿eh? control z he pasado esto sin querer la capacidad al 100% ahora que estamos al 15% como antes vamos pasando poco a poco vale para que no se note tanto ¿no? estamos aclarando esa zona ¿no? ¿puedo aprovechar para aclarar alguna otra zona de aquí? pues por supuesto ¿eh? algo se aclarará ¿no? ¿puedo aprovechar para aclarar una ventana? las ventanas de esta zona ¿no? pues también por lo menos lo que son las ventanas ¿no? esta zona de aquí ¿eh? quizás a esta zona le haga falta una capa especial ¿no? solo para ella vamos a ver bueno hemos aclarado ¿no? todas esas zonas voy a intentar a ver si se puede recuperar algo de aquí vamos a hacer otra capa de curvas y veis aunque subamos a tope a tope aquí ya esté solarizando todo el resto aquí parece que se recupera algo aquí también va a ser demasiado pero vamos a intentarlo a ver que sale ¿no? invertimos y claro para que esto funcione bueno aquí habría que pasar muchas veces ¿no? vale pero sin que quede muy mal ¿no? vamos a ver bueno vamos a ver recupera parece ¿no? vamos a ver si es demasiado lo iremos viendo un poco más tarde ¿eh? vamos a ver aquí vale recuperamos recuperamos pero claro en una zona oscura quizás le estamos dando un poquito de ruido ¿no? también a a toda esa zona ¿no? vemos que esa zona no está enfocada está completamente fuera de foco pero bueno vamos a ir pasando entonces hemos dicho por el resto de zonas que parece que que son negras 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 solo ¿eh? vamos a aumentar esta zona a ver que podemos hacer vale un poquito por aquí pero con mucho cuidadito para como os he comentado para el ruido no no sobresalga ¿no? en exceso el ruido vamos a ver que hemos hecho con esta ya hemos aclarado ciertas zonas que estaban oscuras quizás en algunas zonas pues demasiado ¿no? por tanto yo me plantearía mucho si dejarlo como está o por lo menos sí que lo haría un poquito más suave eso que hemos hecho ¿no? bajándolo un poquito la curva vamos a volver a curvas para que sea un efecto algo más suave ¿no? podríamos seguir haciendo más cosas ¿no? queriendo todavía pues oscurecer un poquito más esto aclarando un poquito más la chaqueta del hombre vamos a hacer eso por ejemplo vamos a aclarar la chaqueta del hombre un poquito venga vamos a capas con negro vamos a pasarle por esta zona de la chaqueta para que se vea bien aclaramos un poquito vale bueno un poquito más puede ser vale ok control cero vamos a ver cómo nos está quedando ¿no? así lo teníamos así lo estamos dejando lógicamente pues ha ganado ha ganado bastante ¿no? tal vez aquí pues podríamos intentar hacer alguna otra cosa bueno vamos a suponer que ya tenemos lo que queremos es el verde que queremos el rojo que queremos aquí lo que queremos aquí hemos sacado las iluminaciones y las sombras que hemos decidido pues podríamos hacer lo siguiente equilibrio de color luces añadir amarillo a las luces y azul a las sombras para darle también más fuerza a esas luces y a esas sombras ¿no? eso se hace con una capa de equilibrio de color vamos a ir aquí equilibrio de color y a las sombras se les añade un poquito de blue porque son frías ¿no? dos, tres tampoco mucho más vale ganar un poquito ¿no? y a las iluminaciones hemos dicho pues un poquito de amarillo vale vamos a quitar completamente esto es lo que estamos haciendo ¿eh? es un cambio sutil pero suficientemente bueno vamos a hacer una corrección selectiva ahora solo vamos a tocar lo que se llaman los neutros y los negros para darle también un poquito más fuerza a las sombras ¿eh? más dos o más tres en los negros ¿vale? en colores escogiendo negro y en neutro es justo al contrario menos dos o así menos dos menos tres y vamos a verle vale le da otro toquecito nuevo ¿no? vale así estaba así lo estamos dejando y por último nos conviene pues mirar que tal están los mínimos y los máximos ¿no? con tanto retoque igual se nos ha desvirtuado un poquito ¿no? entonces hacemos una capa de niveles y vamos mirando canal a canal a ver si hay algo raro ¿no? en este caso ¿no? llega, llega llega y llega con lo cual no hace falta hacer esta capa pero bueno lo hemos hecho para comprobar si había algo y pues nada eso es todo así estaba así nos ha quedado ¿no?